...enorme figura, la de Mauro Machado, el arquero de Bilsterman. Desborde de Mena, en centro, rechazaba a Da Silva que se fue lesionado en un tobillo, allí va. Menéndez y la atajada del partido sexta de Mauro Machado. Buscó permanentemente Melec, Bilsterman de contra en el segundo tiempo también tuvo sus chances y aquí Quiroz se la entrega al arquero, estaba solo y perfectamente habilitado.